Hola amigos míos, bienvenidos a este nuevo show, el nuevo programa de Real Estate del Mundo, en donde haremos un recorrido por los emprendimientos más importantes de Miami, de Panamá, de Buenos Aires y todo lo que usted quiere saber sobre Real Estate está aquí. Por eso le pido que se relaje y disfrute de esta media hora. Ahora recién comienza, es una noche espectacular. ¡Vamos! Seguimos con más Miami para ustedes. Hoy es un día muy especial porque los proyectos que aparecen en Miami son increíbles, pero definitivamente Brickell City Center es un proyecto que faltará mucho tiempo hasta que se repita. Un proyecto billonario y tengo la suerte de tener a la Senior Vice President de la compañía Swire Companies, traída por Fortune aquí con su equipo maravilloso, Daniel Guerra, que nos va a contar todo en detalle sobre este proyecto. Bienvenida al show. Muchas gracias por tenerme. Bienvenida, bienvenida. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue que surgió la idea de este proyecto que es único en Miami. Bueno, la compañía de nosotros, Swire Properties, es una compañía que ya lleva más de 200 años de existencia. Fue basada en Londres y hoy día opera en Hong Kong. Nosotros hemos desarrollado en los últimos 30 años en Miami, específicamente en la área de Brickell Key. Nosotros hemos construido el mandarín oriental y muchos edificios de departamentos en esa área. Ahora, hoy en día, estamos expandiendo hacia el área de Brickell porque creemos mucho en el futuro de Miami. Nosotros como compañía siempre hemos hecho proyectos de este tipo en Hong Kong y son cosas que son cambios a una ciudad y transitorio. Así que hoy en día, yo les diría que Miami va a ser completamente diferente porque había la necesidad de proyectos como Brickell City Center. Y una compañía fuerte como la de nosotros fue la primera en tener esta visión hacia el futuro de Miami. Si usted está interesado en vender o comprar en Miami, solicite ahora una entrevista personal. Si usted desea recibir más información sobre los proyectos que le mostramos en el programa, contáctese con nosotros ahora mismo y recibirá una respuesta inmediata. Seguimos con más Miami para ustedes. Fue invitada especial al lanzamiento del emprendimiento Paraíso Bay de la compañía Relay, donde las celebridades del entretenimiento y del deporte ya han elegido sus penthouse para vivir. El campeón de la NBA, Manu Ginobili, la campeona número uno mundial del tenis, Arantxa Sánchez Vicario, y la renombrada tenista, Venus Williams. También el DJ internacional, David Guera, ya han elegido sus penthouse para vivir. ¿Usted qué está esperando? Hoy, en un lugar impresionante, que como siempre, la locación para el Related Group es lo número uno. Y Jorge Pérez elige las mejores locaciones. ¿De verdad, Jorge? No, creo que... Mira, tú ves la... Ya lo que es esta vista. La maía de Miami. Cuéntame un poquito del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a disfrutar aquí? Es un proyecto de 55 pisos, en donde todas las unidades tienen elevadores privados, entonces no tienen pasillos. ¡Guau! En donde todas las unidades miran al agua, sin obstrucción. Diseñado por Arquitectónica, una de las grandes compañías de arquitectos de este país. Y la verdad es que le hemos puesto todo lo posible para que se vea esto y se vuelva un resort. Muy agradecida de haberte conocido y conocer a toda tu familia. Igualmente, Pina. Y... Tenemos amistad en muchos años. Hemos hecho muchas cosas juntas. Desde cuando empezaste tus programas en televisión, hace como 10 años creo que era. Sí. Y en Punta Leste y en todas partes que hemos estado juntos. Y bueno, vamos a seguir toda la vida, por supuesto, porque como tú, yo amo esto que hago. Y la verdad es que lo hago con mucha pasión y amor, como tú le pones. Y lo haces muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, te deseo lo mejor y vamos a mostrar esto y todo. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias, Jorge. Hasta luego. Buenas noches. Felicidades. Tengo una hermosa noticia. Vamos a estar conectados las 24 horas. Por supuesto, a través de la página de internet pinarmentano.com. Fácil de navegar, divina y súper completa con los proyectos más importantes de Miami. Usted me puede enviar a cualquier hora un email con su consulta y en menos de 24 horas recibirá una respuesta que yo misma le haré a ustedes. pinarmentano.com. Su página de Miami de referencia número uno. Seguimos con más Miami para ustedes. El nuevo proyecto Armani Residences está ubicado en el 18.000 de Collins Avenue, junto a las paradisíacas playas de Sunny Isles Beach, bordeando el Océano Atlántico. Esta exuberante construcción es desarrollada en conjunto por Jill Desert, de Desert Development, y Jorge Pérez, de The Related Group. La lujosa torre tendrá 57 pisos que albergará 250 amplias residencias de rangos de tamaño entre los 1.500 y los 3.100 pies cuadrados, con unidades de 2, 3 o 4 dormitorios. Tendrán una altura mínima de 10 pies, con ventanales de piso a techo y enormes balcones con vista al mar y a la bahía. El edificio ofrecerá servicio completo de restaurante, spa y fitness center de última generación, y piscina enfrente al mar, con terraza y exuberante vegetación. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? Si usted desea recibir más información sobre los proyectos que le mostramos en el programa, contáctese con nosotros ahora mismo y recibirá una respuesta inmediata. ¿Quiere tener un piso entero? Es posible. ¿Sabe dónde? En Regalia. Un proyecto que está ubicado en Sunny Isles, al lado de Golden Beach. Increíble. Para recorrerlo y visitarlo. Regalia, ubicado sobre la Collins Avenue, sobre el mar, en Sunny Isles Beach. De más de 512 metros cuadrados de espacio interior, más de 200 metros cuadrados de balcón, vista sin obstrucción de 360 grados. Regalia, solamente 39 residencias. Un apartamento por piso. Todo el lujo y el confort y mucho más en Regalia. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto, reservando ya su unidad solo con nosotros. Recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? Si está planeando viajar a Miami, comuníquese con nosotros y lo ayudaremos para que pueda ser recibido en cada uno de estos proyectos. El Sales Center de Marina Pans está repleto. ¿Usted qué está esperando para venir acá? Increíble. Marina Pans. Marina Pans y Otclavan Residences. Lujoso condominio con dos impresionantes torres, desarrollados para consentir y mimar a todos sus residentes. Estas majestuosas residencias cuentan con unas amenidades incomparables y de alta calidad. Ofrecerá amarraderos para 112 embarcaciones de hasta 90 pies de longitud y acceso a aguas profundas al Hallover Inlet a solo 20 minutos de distancia. Todo esto y más en Marina Pans Yacht Club and Residences. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? Si usted desea recibir más información sobre los proyectos que le mostramos en el programa, contáctese con nosotros ahora mismo y recibirá una respuesta inmediata. ¡Seguimos con más Miami para ustedes! ¡Qué lindo reencuentro! ¡Qué lindo cuando es una familia que es la partícipe y la responsable del crecimiento constante de Miami! Hoy estamos con una de las líderes, bienvenida, la señora de Fortuna, una genia total y aparte una mujer. ¿Qué consejos que empezaste? Fina, primero gracias por tus palabras. Nosotros hace ya 30 años que estamos en Miami. Hemos experimentado todos los ciclos que ha vivido Miami. Y por primera vez te puedo decir que ya es otro Miami. Es un Miami global, un Miami urbano. La personalidad de Miami ha cambiado. Y estamos muy orgullosos de participar en todos estos procesos y en este gran Miami que hoy realmente nos enorgullece. Uno de los proyectos, entre todos los que manejas vos, es Brickle City Center. ¡Qué proyecto! Cuando lo conocí me quedé totalmente enamorada. Brickle City Center es algo que va a cambiar en forma radical y absoluta el área de Miami. Es el ícono que se está esperando para redefinir qué es lo que es Brickle. El Brickle va a ser Brickle City Center y sus alrededores. Te cuento una pequeña anécdota y es que todos los proyectos que son fantásticos, que todos tienen sus características especiales, todos en su speech de presentación mencionan a Brickle City Center como referencia. Sí, para nosotros es Brickle City Center es una ciudad dentro de una ciudad. Es decir, va a ser, es el proyecto en este momento multimillonario de 1.5 billones de dólares con una plata, son cuatro manzanas conectadas a nivel subsuelo y a nivel puente por el segundo piso que va a redefinir el área de Brickle. Bueno, qué lindo haberte tenido. Gracias. Gracias a vos. Tengo una hermosa noticia. Vamos a estar conectados las 24 horas, por supuesto, a través de la página de internet pinarmentano.com. Fácil de navegar, divina y súper completa con los proyectos más importantes de Miami. Usted me puede enviar a cualquier hora un e-mail con su consulta y en menos de 24 horas recibirá una respuesta que yo misma le haré a ustedes. pinarmentano.com, su página de Miami de referencia número uno. Seguimos con más Miami. Eco Brickle es un edificio boutique residencial en el epicentro del distrito metropolitano de más rápido crecimiento en Miami, situado en el exclusivo sector este de Brickle Avenue. Eco Brickle, que cuenta con solo 180 residencias, es el ícono arquitectónico más exclusivo al en el sur de Nueva York. Si usted está interesado en vender o comprar en Miami, solicite ahora una entrevista personal. Si está planeando viajar a Miami, comuníquese con nosotros y lo ayudaremos para que pueda ser recibido en cada uno de estos proyectos. Costa Hollywood, por supuesto, en Hollywood, Florida. No es Hollywood, California. Un lugar increíble para disfrutar y conocer. Vamos a recorrerlo juntos. Bueno, tener amigos en el Real Estate es algo de lo más lindo que me ha pasado en mi vida. Fernando Valdivieso es uno de esos especiales que quiero muchísimo. Tantos años de compartir juntos por todo el mundo. André Pina, muchísimas gracias. Créeme que para mí es un honor poder estar aquí de nuevo contigo, promoviendo la Florida. Como tú sabes, mi trayectoria ha sido por varios emprendimientos a lo largo de todo Miami. Y ahora, pues, me encuentro en Hollywood, promoviendo Hollywood, que definitivamente es la ciudad del futuro. Del ciudad del futuro y cómo la estoy disfrutando a través de Costa Hollywood, que es un proyecto increíble, de Moses. Un developer de avanzada. Porque no hay hotel con dominio en Hollywood. Mira que exactamente la ciudad promueve precisamente el concepto de condominio hotelero. que me parece a mí que es la mejor alternativa para las personas del extranjero. Porque es tener un apartamento de vacaciones, Pina, con la opción de poderlo rentar mientras estás aquí en Buenos Aires. Entonces, el haber tenido esa presión de la ciudad para que construyéramos este emprendimiento de Costa Hollywood, con unidades totalmente amobladas y los servicios de playa, tan solo 30 pasos de la playa, está dando esa necesidad que está pidiendo la misma ciudad de Hollywood. Pues, están todos invitados. Allá los espero. Creo en Hollywood Beach. Costa Hollywood es tan solo el inicio de un proyecto en donde vendrán otros más con nuestro desarrollador, Moisés Benzusan, y con Pina siempre. Gracias. Porque, Pina, tú siempre nos acompañas. Por supuesto. Y quiero que estemos juntos por mucho tiempo. Y te acompaño con la fe absoluta. Por eso también soy trustee de Hollywood. Porque mi fe es absoluta, concreta y real. Así que, vamos para Hollywood. Claro que sí. Nos vamos, nos vamos. Gracias. Bueno, los invitamos. Gracias. Gracias. Si usted está interesado en vender o comprar en Miami, solicite ahora una entrevista personal. Si usted desea recibir más información sobre los proyectos que le mostramos en el programa, contáctese con nosotros ahora mismo y recibirá una respuesta inmediata. ¡Seguimos con más Miami para ustedes! Miami se está convirtiendo en una verdadera ciudad. Es el lugar donde uno realmente quiere vivir. Este edificio es una de las esquinas más importantes. La entrada a la ciudad, al sur de la ciudad de Miami. In the heart of Brickell. En el corazón de Brickell. El barrio más excitante y sofisticado de Miami. El edificio está a unos pasos de Brickell City Center. El cual es el último shopping lujoso construido en Miami. Es el proyecto más grande de los Estados Unidos. Será el Rockefeller Center de Miami, en el sur. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? Si está planeando viajar a Miami, comuníquese con nosotros y lo ayudaremos para que pueda ser recibido en cada uno de estos proyectos. Seguimos con más Miami para ustedes. Estamos con Daniel Guerra, un experto en bienes y raíces. Y hoy nos va a contar los últimos proyectos que tiene su importantísima compañía en Miami. Bienvenido. Gracias, gracias Pina. Verdad que un orgullo estar acá con ustedes en Buenos Aires para poder hablar un poco de lo que podemos ofrecer y las buenas oportunidades que existen en nuestro mercado hoy día en Miami. Realmente en Fortune tenemos un portafolio muy diverso con precios que oscilan de 200.000 a 8 millones. Y en todas las áreas de Miami, que sea Coral Gables con Gables Marquee, que sea con H3 Hollywood en Hollywood, que también es un mercado muy interesante. Qué importante Hollywood, ahora que lo mencionas. Y tú tienes un proyecto en el corazón de Hollywood, que lo fui a ver el otro día y me encantó, porque es todo un área por hacerse y se ve la potencialidad. Sí, es un estilo plan playa, donde estás cinco minutos en coche de la playa, o sea que es una de las playas más visitadas de los Estados Unidos y realmente se puede disfrutar vacacional, pero también tiene una población y economía creciente que requiere la necesidad para más habitaciones y más viviendas. Muchas gracias, venida. Gracias Pina. Un orgullo estar acá con ustedes. Gracias. Ahora también podemos estar conectados las 24 horas, vía internet, que es fácil. Fácil de navegar. Pinarmentano.com, su referente para las propiedades de Miami. La asesora número uno con la página de internet número uno de Miami. Pinarmentano.com. Envíame tu consulta y en menos de 24 horas te responderé. Ahí nos vemos. Seguimos con más Miami para ustedes. Los proyectos arquitectónicos diseñados por Armani han sido muy exitosos en el mundo, como la Burj Khalifa en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, que es la torre más grande del mundo, con 160. Con 160 cuartos de hotel y 144 lujosas residencias diseñadas por el mismo Giorgio Armani. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5 mil dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? Si está planeando viajar a Miami, comuníquese con nosotros y lo ayudaremos para que pueda ser recibido en cada uno de estos proyectos. Otra de las compañías importantísimos que están en Miami es Cervera. Definitivamente está relacionada con todos los constructores más importantes de Miami, representando los proyectos en distintas áreas. Muy importante. Y hoy tenemos al director general de todos los proyectos de Cervera, Jesse. Bienvenido. Gracias, tío. Mucho de tenerte. Un placer estar aquí y disfrutando de tu ciudad tan lindo, de verdad. Y a usted, tanto toda la gente acá nos han recibido con mucho cariño. Bueno, cuéntame, Jesse, ¿qué has venido aquí a Buenos Aires a presentar en esta feria de Real Estate? Mira, traemos unos cinco proyectos. Tenemos proyectos desde los 350 por pie hasta como 2 mil por pie. Pero tenemos proyectos en diferentes partes de Miami, tanto de downtown como una zona nueva. Se llama Edgewater, East Edgewater. Estamos ahí con dos proyectos. Y incluso tenemos un proyecto en el famoso calle 8, West Brickle, muy cerca de este crecimiento de Brickle que está pasando ahora. Y, por supuesto, tenemos un proyecto muy interesante en Brickle también. Se llama The Bond. Y tenemos varias opciones para los compradores argentinos. Bueno, nos vemos muy pronto y seguimos con más Miami. Muy amable. Gracias por recibirme, de verdad. Gracias, gracias a vos. Gracias, gracias. Si usted desea recibir más información sobre los proyectos que le mostramos en el programa, contáctese con nosotros ahora mismo y recibirá una respuesta inmediata. Amigos, desde este Sail Center maravilloso aquí en Marina Palms vamos a conocer otro proyecto. Privé, una isla sobre el agua. Muy interesante para conocer. No se muevan, vamos. El único desarrollo en la última isla privada virgen en el sur de la Florida, Privé ofrece un estilo de vida exclusivo con servicios de calibre mundial, instalaciones de cinco estrellas y privacidad absoluta. Privé es un enclave aislado con 160 opulentas residencias privadas, en dos torres de 16 pisos, con superficies interiores desde 240 metros cuadrados hasta más de 836 metros cuadrados, más amplísimas terrazas. Privé, una isla más allá de lo extraordinario. Si usted está interesado en vender o comprar en Miami, solicite ahora una entrevista personal. Quiero compartir con todos ustedes la música de una cantante excepcional aquí en Miami, Silvana Armentano, para todos ustedes. Todo cuanto hagas, haz con amor. Yo lo guardo al bien en tu corazón. Siempre adelante, con fuerza y valor. Lograrás todo en la vida. Dios te bendice. Amigos míos, ¿cómo la pasaron? Espectacular el programa, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hemos disfrutado aquí todos desde Miami y desde Buenos Aires, por supuesto, los mejores emprendimientos? Avísenle a todos sus amigos para que vean el show. Y si quieren comunicarse conmigo, ya lo saben, los estaré aquí esperando. Los quiero ver muy prontito en nuestra próxima cita. Los quiero muchísimo a todos. Un beso enorme. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.